Ahora que fui a Tabasco, dice, bueno, ¿por qué no nos visita a todos? ¿Por qué no está con nosotros de manera más presencial? Yo estoy ahí, visitando las comunidades. No puedo hacerlo, no puedo hacerlo. No, como dicen mis adversarios, que no me mojo, pues. Yo nací ahí. Yo nací ahí, padecí inundaciones desde niños. Conozco todo eso, pero no solo conozco. Fui director del INI seis años, en Acajuca precisamente, y enfrenté seis años de inundaciones. Y pues me metí yo al pantano con el agua hasta el pecho, para rescatar gente y todo. Ahora me dicen, a ver, mojese. Pues no me puedo mojar, porque nada más por la foto. No, estoy haciendo lo que corresponde. Que eso ayuda más. Nada más les digo a mis especiales, nada más para tomarme la foto me mojo, me enfermo. ¿Y qué se gana con eso? O que no guarde yo la sana distancia, me enferme de COVID. Pues tampoco, ¿no? Entonces, estoy pendiente. Es mi corazón el que les doy, siempre. Son mis sentimientos, son mis convicciones, mi amor. No soy un farsante. Le tengo amor al pueblo. Por eso estoy en esto. No soy fifí. Entonces, tengo que cuidarme. Entonces, este es un mensaje también para todos. Porque tenemos que hacer actos, que nos organicemos bien, con poca gente, guardando la sana distancia.